ay shalom primero quiero darle toda la gloria avanza y honores al yahoo bachim yahweh shay bachim hachadash los nombres de el padre y el hijo el padre yahoo el hijo de yahweh shay y hachadash el espíritu santo doble honores a los portales de la gran piedra molina gms ok y mucho amor a los hermanos por profetizando la palabra del señor por las cuatro esquinas del mundo y quiero hacer una un vídeo hoy una lesión que mucha gente creen que el señor yahweh shay viene a traer todo el mundo besos y dulces pero viene a destruir este mundo que tú conoces américa va a ser destruido con las bombas nucleares ok ahora van a ser la gente muriendo de hambre muriéndose de enfermedades ok muriéndote de la mano de tu vecino ok de la pistola ok o lo que sea sobre todo el mateo vesicos capítulo 10 versículo 34 dices no pensas que he venido para traer paz a la tierra ok porque mucha gente mucha gente creen que cuando el señor venga el día ante el señor va a ser todo paz y todo el mundo va a estar mano a mano cantando como un chocote retardados ok llamando kumbayas así no va a ser el día del señor ok cuando el señor venga va a ser un día oscuro que un día negro quiero queriendo decir que va a ser un día de destruir ok de matar ok de quemar eso vamos a leer otra vez no piensas que he venido para traer paz a la espada ok y que hace con una una espada mata a la gente con eso men ok eso eso es lo que yahusha va a traer ven la espada la espada ok eso vamos a ir para el primer libro de tesalónico 5 versículo 3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrás sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán ok eso cuando todo el mundo va están diciendo ahí viene vamos a tener paz y seguridad ok lo que todo el mundo quiere todo lo que no saben las escrituras ok que nos conocen al señor eso es lo que quieren verdad que traiga todo el mundo junto y que todo el mundo sea igual eso no lo que la escritura dice porque eso cuando todo el mundo va a querer eso entonces va el señor va a traer de destrucción ok y no lo va a poder escapar porque va a ser como una mujer en cinta me una mujer que va a traer o un hijo y qué pasa cuando va a empujar el hijo para afuera le pegan los dolores men y no no importa si le meten la medicina todavía va a estar gritando como un animal me todavía va a sentir los dolores y así va a ser la destrucción que viene ok mayormente aquí para américa me los estados unidos ok pero en todo el mundo me no sé si citan en méxico panamá venezuela ya empezó en venezuela mira cómo están viviendo allá abajo como salvajes no pueden comer se están matando a uno a otro por por un 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 sandwich de de jamón y queso están matando a su abuela misma por por no por sobrevivir ok pero y esto va a pasar en todo en todo el mundo y no va a poder escapar lo que viene me lo que lo que viene es mandado el señor ok que va a mandarle hijo para traer van venganza a todo el mundo mayormente ha ido mi también es llamado blanco es que se llama en blanco ok porque lo que hizo a la gente de nosotros y ahora tienes gente de nosotros ok que quiere estar mano en mano con ellos me he dicho y vamos a seguir para delante y olvidar lo que pasó bueno el señor no olvido lo que pasó me supone es por eso va a traer destrucción right so vamos a ir a ezequiel 7 y veinticinco destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá ok so hey la destrucción viene si te gusta o no si lo creo o no ok vamos a ir romanos 3 y 3 pues que si algunos de ellos han sido incredulos su incredulidad habrá hecho no la la fidelidad de dios ok so porque tú no cree en lo que estamos diciéndote y lo que estamos diciendo sale de las escrituras pero que si tú no lo crees eso no va a cambiar nada man todavía va a venir la destrucción ok para traer en ezequiel 7 y 25 ok destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá ok so hey en esos días men en el día de como se dice voy a ver cómo lo dice aquí jeremías 37 dice a cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante al el tiempo de angustia para jacob pero de ella será liberado pero de ella será liberado y lo que van a ser liberado son los electos men pero en el día que la destrucción viene y van a buscar paz en estos días men el día grande ok cuán grande es aquel día men el tiempo de angustia para jacob ese día que está viniendo men o que viene y en ese día van a buscar paz y van a buscar los profetas para ver si le pueden le podemos decir lo que está pasando pero va a ser muy tarde ok en ese tiempo men lo único que va a encontrar en esos días va a ser la muerte men eso por eso tiene que buscar la palabra del señor ahora men como hermano que tiene tiempo men porque este día viene y viene pronto ok viene ella ya está aquí men lo que está pasando por el mundo las guerras ok los rumores ok los temblores ok todo lo que está pasando men está haciendo la que llega este día men para los profetas conocer el tiempo men esos son los signos los signos no sé cómo se dice pero no para los no para los no para los profetas saber que estamos en los últimos días men ok ok vamos a ver cómo el señor va a venir men porque todo el mundo cree en una mentira esto es Isaías que se dice Isaías 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 $11 Y ira, man. El Señor está enfocado con la gente, man. Por eso viene a matar mucha gente, man. Como dice en versículo 16. Dice, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Yahweh serán multiplicados, man. El Señor mismo va a matar mucha gente, man. Por eso leemos en Mateo capítulo 10 y 34, que viene con la espada, man. No va a traer paz. Va a traer la espada, man, para juzgar mucha gente, man. Todo hombre. ¿Vale? Y los electos que se van a salvar van a ser los que son perdonados, ¿ok? So, busca el Señor ahora o muera. O va a morir, man. Simplemente eso, ¿ok? Shalom.